Casi las 7 y cuarto de la mañana de este jueves, 3 de febrero, lo decíamos en los títulos, lo vamos a ampliar. Comienza esta mañana las tareas de excavación para dar con el paradero del testigo Jorge Julio López, desaparecido desde septiembre del año 2006. Testigo clave, el enjuicio al represor Miguel Echecolatz. Nosotros tenemos el escepticismo propio de cuatro años donde líneas de investigación como esta han sido innumerables. No es la primera, no va a ser la última seguramente. Y también lo que tenemos es la preocupación de tener que hacerlo con una exposición que por ahí implica apuros y urgencias que normalmente no se dan. Lo que nosotros vamos a solicitar es que se cite nuevamente a quien aportó la información al Ministerio de Seguridad y también al abogado que dice patrocinar a ese testigo para que todo lo que han vertido a los medios en estos dos días lo expongan dentro de la causa judicial. Porque más allá de lo que se ha dicho, lo único cierto es que lo que se aportó es un lugar bastante indeterminado y que lo que va a implicar son días y días de búsqueda. Y por eso hablábamos también de la irresponsabilidad que significa hacerlo público. Y consideramos que fue irresponsable por parte del denunciante exponerlo a los medios previos a hacer la denuncia y por parte de las autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires darle entidad cuando ni siquiera habían analizado de qué se trataba. Hay que tomarlo esto muy tranquilo, con pinzas. Esperemos que esta, como lo he repetido desde ayer, sea el comienzo de final de esta etapa. Ojalá que la persona esta que declaró haya dicho la verdad y que de alguna manera encontremos lo que esta persona denuncia. ¿Es necesario que amplíe la declaración este hombre el que ha declarado? Por ahora no pedimos la ampliación, supongo que eso lo dictará al juez. ¿Y vos me decías? Si es creíble. Bueno, yo trato de creer en todas, más allá de que en algún momento han sido realmente increíbles. Pero bueno, vamos a ponerle fichas y fe en que esta es la real. Ha sido muy importante, ha trascendido por ahí demasiado, por el tema que se ha trascendido más en los medios que a nivel jurídico, pero bueno. ¿Usted hubiese algún tipo de contacto con el testigo? No, no, no sabemos ni quién es, cómo se llama, y no vamos a tener contacto porque es de entidad reservada. Él lo que explica es muy explícito en que es la zona de la estación Pereira. Es lo único que marca, que inclusive en algún momento no supo precisar. Ustedes ven que hay dos vías y era del lado izquierdo o derecho, entonces por eso se avanza hacia los dos costados, porque él explica que es en el andén de esta estación. No da un punto específico, que es el problema, si ustedes calculan más o menos, se hizo una zona de desmantelamiento de 200 por 300 metros, es infinito el lugar y es imposible porque no marca un punto específico.